Seguimos con Mal Contacto Siga despacio Quieres verme suplica Y quieres verme llorar Un ejercito arrodillado Tu momento se ha terminado Quieres verme suplica Y quieres verme llorar Oh 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 ¿Quieres que te siga los macros? ¿Quieres que te siga despacio? ¿Quieres verme suplicar y quieres verme llorar? ¿Quieres que te siga despacio? 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 Drive the body Drive the body Drive the body Drive the body Like a phantasm Escuchando mentiras y mil sonrisas tras la pared A 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 ver, carnalito Pollo de traidores Extorsionadores Tras la ironía e hipocresía tras la pared A 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 la pared Soy Diablito Smith, cabrones, un aplauso Carnadito En la batería, mi carnal, se les pese en un aplauso, cabrones Ya nos vamos Y traerlo desde las Islas Canarias a Guadalajara Y traería Nietzsche en el bajo, cabrón Yo soy el Mocha en los gritos, cabrones, muchas gracias Y juntos somos el mal contacto ¡Gracias! 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 ¡Apoyen! ¡Juad la pared! ¡Apoyen! 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 ¡Y qué clase social! ¡No la puedo aguantar! ¡Ya que esto uso yo! ¡Qué puedo presumir! ¡En esta sociedad todos somos igual! ¡No creen, no quieran más! ¡Tienes que aguantar! ¡No creen, no quieran más! ¡Tienes que soportar! ¡Jamás! 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 ¡No creen! ¡Apoyen! No la puedo aguantar Ya que no uso yo Yo puedo presumir En esta extranjera Todos somos igual Y aunque no quiera amar Tienes que aguantar Y aunque no quiera amar Tienes que soportar Jamás 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 Tienes que soportar Tienes que aguantar Tienes que soportar Tienes que aguantar Tienes que soportar Jamás 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 Gracias